¡Suscríbete al canal! 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 ayudarnos. Yo voy a ponerte la otra imagen al lado para que ustedes vayan mirando qué diferencias hay entre una imagen y otra. De este caballero que estaba acá, ¿qué sucedió ahora? Acá vamos a ponerla acá. Esta es la primera imagen y esta es la segunda. ¿Qué pasó? Tumbaron la lámpara. Tumbaron la lámpara. El pajarito se salió. No, el pajarito no se ha salido, todavía está en la mago, pero algo le pasó al pajarito. ¿Qué pasó? El pajarito se miró a la derecha. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a Santiago. El pajarito en la imagen anterior que estaba mirando para la izquierda, ahora está mirando para dónde? Para la derecha. Muy bien, Santiago. ¿Qué más pasó en la izquierda? Ya habíamos dicho que la lámpara la había tumbado. Siempre le dijeron que ahí se está mirando para la izquierda. Muy bien. El pajarito que antes estaba mirando para la izquierda, ahora está mirando para la derecha. ¿Qué más pasó? Vamos a mirar. La señora está mirando para la izquierda. Ah, muy bien. El niño antes que estaba mirando hacia la izquierda, y ahora está mirando hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué más pasó? El perro está mirando para la izquierda. El perro está mirando para la derecha. Bien. También. Muy bien. El perro está mirando para la derecha, ahora está mirando para la izquierda. Allá, ¿qué dice? ¿Qué más pasó? La mamá se puso guapa. ¿Por qué creen ustedes? Pero baja el pie de la derecha, necesitan. ¿Por qué creen ustedes que la mamá se puso guapa? Porque. Porque. ¿Por qué? Hasta tumbar a la derecha. Muy bien. Acá dice Melanie que la mamá se puso guapa porque tumbaron todas las cosas. Pregúntale. ¿Quién creen ustedes que tumbó todo eso y ellos se deshacen? El perro. ¿Quién? El perro. Acá dicen que el niño tú dices que el perro. ¿Por qué dices que el perro? La brisa. ¿Por qué el perro? Porque está aquí. ¿Por qué? Porque está caminando. ¿Por qué más dicen que el perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren en la pared. ¿Qué pasó en la pared? ¿Tumbó la lámpara? No, pero acá en la pared ¿qué pasó? Tienen un huevo. Tienen unas huellas. Unas huellas. Y esas huellas son del perro. ¿Son de quién? Perro. Son del perro. Muy bien. O sea que eso nos hace pensar que tal vez el que tumbó la lámpara fue ¿quién? El perro. El perro. ¿Y ustedes qué creen? Cuéntenme a ver qué sería lo que pasó. Estaban acá. Estaban todos. Estaba el niño mirando el perro. Estaba el bebé mirando cuando de pronto ¿qué pasó? El perro. 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 ¿Por qué no tumbaron todas esas cosas? ¿Qué más diría la mamá? ¿Qué más dijo? ¿Por qué esto es tan desorden? ¿Qué más dijo la mamá? Es tan desordenado. ¿Y qué creen que dijo el piñito? El perro. El perro. Ajá. El perro. ¿Y lo dijo el perro? 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 El perro. El perro. ¿Y ustedes qué creen que hace entonces ahora la mamá? La guapa. No, pero ¿y después de que ya? Ya, pero ya estuvo brava ahora. ¿Después qué hace? ¿Y aquí se va hablando con la bebé? Sí. ¿Y ahora qué hace la mamá? ¿Qué creen ustedes que manda la mamá que hace? Que limpien todo. Muy bien. Que limpien todo. Y que nos dice que limpien la pared. Que recoban la lámpara. ¿Cierto? Y que vuelvan a ordenar todas las cosas. Y colorín colorado. Y que vuelvan a ordenar todas las cosas que acaban. Nosotros ahora, así como en esta imagen, suceden cosas antes y suceden cosas después, yo quiero que ustedes, al lado de ustedes, les vamos a entregar unas imágenes que están acá y una ahorita. ¿Qué vamos a hacer con esta imagen? En cada imagen hay un animal. que es diferente para cada uno de ustedes. Con ese animalito, yo me voy a inventar una historia que le haya pasado a ese animalito. Ya, por ejemplo, si a mí en la imagen me tocara el pollito, ¿yo qué puedo decir del pollito? Hay que lo más cuento, había una vez un pollito que iba muy contento por la carretera y de pronto, y lo pegué un carro y te volvió. Pero no pongamos historias tan tristes. Vamos a ver, si me tocara un animal, si me tocara una gallinita, ¿qué puedo decir? Había una vez una gallinita. ¿Qué le pasó a esta gallinita? Se murió. Ya murió. No, pero que no se encuentro que no se muera. No, no, ¿cómo que la no me? ¿Ah? La gallinita. Muy bien. Había una vez una gallinita que estaba poniendo unos huevos. Y la gallinita todos los días cuidaba sus huevos para que nadie se los oyeran. Muy bien. Hasta que un día puso un pollito. ¿Y cuántos pollitos puso? ¿Uno solito? 10. 10 pollitos. 10 pollitos. Bueno, la gallinita puso 10 pollitos. Y ella vivía con 10 pollitos, ¿cierto? Vamos ahora, yo le voy a pasar a cada uno la imagen. Y cada uno va a pensar en una historia que se va a inventar con esa imagen. Vamos. Los gallinas. Mira los gallinos. ¿Los gallinas? Tienen un lenticito pequeño. Pero, papi, pero a mi lado, ¿qué imagen es como? Dos mamullos y un elegante. Un mamullo elegante. Un mamullo elegante. ¿Una mariposa y el tuyo? Una tostura y el tuyo. Unas ovejas. ¿Y a ti? Sí. Sí. ¿Vas a comentar tu historia donde hay un tigre? ¿Y tú? Un perrito que tiene, ¿qué? Una cansa. Muy bien. ¿Y tú qué tienes? Unos pescados. ¿Cuántos pescados tienes? Tienes. Muy bien. Acá. Un ratón. ¿Y qué está haciendo el ratón? No. ¿Comiendo hojas de qué? De maíz. ¿De qué? De maíz. De maíz. Muy bien. ¿Y tú? ¿Es un qué? Un elefante. Un elefante. Un mamullo y un elefante. O un elefante con su hijito, ¿verdad? Una elefanta con su hijito. Y acá, ¿qué te correspondió a ti? Ay, un patito que está en el agua nadando. ¿Y a ti? Una gallina. ¿Una gallina con quién? Un gallo. Con un gallo. Muy bien. Vamos a mirar acá. Amiga, ¿qué te correspondió? Un gato. Un gato. ¿Y a ti? Una gallina así. Muy bien. ¿Y a ti? Un caracón. Un caracón que está, ¿qué? Subiéndose en qué? En una batica. En una batica. Muy bien. ¿Y a acá? ¿Qué te correspondió a ti? Una serpiente. ¿Y a ti? Un chonchito. Un chonchito que está, ¿dónde? En el león. En un león. Un león que está en la selva. Bueno. Allá nos vamos todos. Y aquí nosotros vamos a inventar nuestra historia con esta imagen que nos correspondió. Morir. La vamos dibujando. Acá. Bien hermoso. Ya. Un chonchito. Un chonchito. Pero ¿qué tomes? Ah, estaba el león muy, estaba el león muy, muy hambriento. Ajá. Y luego, ¿qué pasó? Y él busca la comida. Ajá. Y no encontraba. Ajá. Buscó por todas partes. Ajá. ¿Qué más pasó? No, porque, ajá, buscó por todas partes. 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 Gracias. 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 el leon, haces una bolita así, le haces así la medera, y le haces los ojitos, y la boca hambriento, con ganas de comer, jajaja, luego le haces el cuerpo, que empiezas ahí, vamos allá, hermoso mi amor, te quiero hacerle todo lo que más, que he dicho de parte aquí que cuando apareció los papés, que los asustó, oí, ven corre a dibujarlo, rápido, corre man, ven yo, ya voy allá, déjame terminar en esta vez, bueno, ahora sí, acá está Elizabeth con su choncho, cuéntame Elizabeth, qué le pasa a tu choncho, adiós Gracias por ver el video Y cuando su amiguito se fue y cuando su amiguito se fue, el choncho se revió. Entonces vamos ahora a dibujar todo eso. ¿Hasta que sucedería que un choncho estaba aquí? Muy bien, ¿y hasta qué pasó? Exactamente, muy bien. ¿Quieres colocarle alguna otra cosa al chonchito? ¿Qué? ¿Qué más le pasó? Se cayó. ¿Cómo? Ah, se limpió. Pero se despertó. Y vio una fiesta. ¿Para buscar? Comía. Ajá. Ajá. Para uno. Ajá. Aquí apareció. Y ahora acá, cuando ellos se fueron corriendo, miren, se lo quedaron corriendo. Ajá. Cuando se despertó, se despertó para buscar comida. Ajá. 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 ¿Y qué? El labo. Y encontró a una amiga mariposa. Se la comió. Ay. ¿Qué comió, amigos? Ajá. A una amiga mariposa. Ajá. A una amiga mariposa. Y fueron amigos felices. Hola, meneo. Ya, 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 ya. Felices y para siempre. Bueno. Vamos ahora entonces a dibujar cada una de esas cosas que tú me fuiste diciendo. Ay, qué lindo. ¿Y acá qué pasó? Porque mira, porque yo le... Porque tú dices acá. Había una vez un caracolito que estaba buscando comida. ¿Cierto? ¿Cierto? Se subió a unas ramas para buscar comida. Y consiguió unas flores para comer y unas maticas. Sí, se las comió. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Ah? ¿Ah? Pero yo quiero que él me diga porque él fue el que lo dibujó. ¿Y luego qué? Ah, muy bien. Luego, ¿eh? Aquí va en el camino, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Incluyó el camino. Acá, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y se fue a dormir. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a los dibujos. Y acá está terminando. ¿Qué es? Muy bien. Está muy bonita. ¿Ya ven acá? A ver. ¿Dónde está la otra serpiente, amiga? No, porque aquí dice que se encontró con otra serpiente. Tienes que hacer dos serpientes. Acá, ¿verdad? Oye. Tienes que hacer la otra. Y acá es cuando llega a la casa. La casita va del otro lado. Oye. Bueno. Vamos a mirar acá. Vamos a ver. ¿Has visto, Coco? Ay, qué monstruo. Vas con tu historia. Y ahora la mirambuja tú que te la sigue, a ver. ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Ay, sí, ya fue de ti. Yo, mira, ¿qué es? Una ballena. Mira, acá cuando llegan a la casa los ponen. Mira, pues una ballena. ¿La ballena viene el dónde? El agua. Entonces, ahí. ¿Y cómo se llama esta ballena? ¿No quieres ponerlo? ¿Cómo se llama? La ballena. Sí. ¿Dónde pusiste el nombre? Ballena. Pero otro nombre, la ballena, ¿qué? Ballena pescosa. Bueno, entonces, la ballena fina. La ballena fina. Ajá. ¿Qué estaba haciendo la ballena fina? Estaba mirando en el mar. ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? Para buscar el dominio. Ajá. Cuando él compraba y se comió a un... Ajá. Ajá. Después se fue a jugar con sus amiguitos. Los que ya terminaron. Los que ya terminaron. Muy bien. Que estaba triste. Un ratito que estaba triste. No, no quería. No, no quería. Estaba triste bajo los amiguitos. No, 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 no. Ajá. Déjame escribirle el cuento de Melanie. Que no lo he escrito. Y después se fue a su casa para comer. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó después? Acá Todavía Sí, pero mira que tú dices Había una vez un gatito que estaba triste Porque los amiguitos no nos van a correr Después se fue a tomar Y se fue a correr Ajá Y no quería correr Ajá, y se fue sobrado Ajá ¿Y qué más pasó? La mamá le pegó Ay, pobre gatito Se le pasó el toro Y la mamá Le pegó porque no quería correr Ajá Sí, ven acá Ven, ven, Ani Vengan Ajá, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Eso Y él se fue a jugar solito Ajá, ya Con sus... Ajá Solito con sus carros Y él se fue a jugar solito ¿Por qué se puso feliz? Porque dio las plantas Y se puso feliz Porque dio las plantas Ajá Es que más lejos se dio a tu gatito Mira La mamá se puso feliz ¿A quién? ¿A quién? A gatito Al gatito Mira mamá Se puso feliz Feliz también Y papito Dios Dices tú Que le dio un regalo Un regalo al gatito ¿Verdad? Y la mamá No se llama Pero ya ahí no hay ya más Dónde seguir Ven Vamos a ir entonces Melanie Dibujando todo eso Que tú me dijiste Feliz Vamos a irlo dibujando A la historia De tu gatito Bueno Ya cada uno de ustedes Y ahora Le vamos a poner música A esa A esa A esta historia Que tenemos aquí Listo Fíjense en una melodía Para poder cantar Esa historia Que ustedes escriben ahí Acá Bueno Vamos a cantar Vamos a escuchar Aquí Todos calladitos Vamos a escuchar Todos calladitos Todos calladitos Melina va a cantar Los discos Vamos Melina Uno, dos y tres Duro Uno, dos y tres Así como le estaba pensando Uno, dos y tres Una Y si le estaba cantando Lista Ven Bueno Ya tú estás listo Para cantar Bueno Uno, dos y tres Una Vanjirita Una Vanjirita De Mi Dios De Tu Amiguitos Ajá Y se va a jugar A ver Es aquí Este que es un león Me está buscando comida Me compraba Y me compraba Un choncito Me compró Una culeblisa Chiquitiza Y vio un choncito Se lo comió Oh Muy bien Papi Altyaz